Torra desempolva la guerra de sucesión y recurre a un lenguaje belicista para reivindicar el referéndum ilegal del 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia y lanza un ultimátum al gobierno central. ¿Libertad o libertad? En unos minutos, analizamos con el profesor Javier Parraicoa el lado más belicista de Kim Torra en el Cascabel.